Las pasiones unen, y compartir la pasión del otro es la mejor manera de conocerlo. Laura Celdrán, rider de enduro consumada en nuestro país, y Manu Vilaseca, una de las corredoras de trail más reconocidas, viven el deporte como una forma de vida. Las une una buena amistad y compartir sus pasiones en Nautarán, uno de los mejores escenarios para el enduro, y el trail running las ha hecho fortalecer más este lazo y sumar una experiencia de aquellas que dejan huella. El momento que traigo a Laura a mi terreno, que es el trail running, tenía mucha responsabilidad porque para mí era importante que ella disfrutara tanto como yo. ¿Qué lugar mejor que la Valdarán para experimentar un poco de lo que es este deporte? Cambio de chip total, había que venir a aprender a hacer trail running, yo nunca se puede decir ni que haya corrido, yo salía a tomar el aire y hace muchos años que no salía a tomar el aire. Y estaba como nerviosa, porque vengo con Manu Vilaseca, una superdeportista profesional, top 10 no sé cuántas veces, su distancia preferida son 160 kilómetros de un solo tirón y sin parar y sin dormir y sin no sé qué más, y estaba super nerviosa porque me hacía mucha ilusión, pero también era de pensar, madre mía, voy a morir en el intento, voy a morir siguiendo a Manu. El trail running, cuando tú empiezas es importante trabajar, no es solo poner las bambas, atarlas y salir a la montaña porque hay mucha gente que se hace daño y con Laura pensé la mejor manera de introducirla en esto, de manera que se encuentre bien y todo, es hacer un poco de fuerza, trabajar un poco de agilidad, de coordinación, de técnica, haciendo un circuito funcional para después ya salir a la montaña y aplicar un poco la parte técnica ya en la vida real, en lo que es una salida por la montaña. La verdad es que Manu me lo ha hecho súper sencillo, hemos empezado una forma en la que yo me he sentido muy cómoda, creo que Manu y yo somos dos personas que nos gusta adentrarnos en los deportes, pero entendiendo el deporte y respetando y sabiendo que tenemos un cuerpo y que hay que escucharlo, entonces me ha empezado a explicar temas de tecnificación, hemos hecho circuitos funcionales que han ido educando el cuerpo a cuál iba a ser el movimiento que luego en real iba a tener en la montaña. He visto una progresión muy buena en muy poco tiempo, pero esto también porque la conozco y ya me lo esperaba, porque Laura es una persona apasionada en todo lo que hace, pone mucha energía, muchas ganas y no pensaba que vendría aquí a no hacerlo, ya sabía que haría lo mismo y la vi feliz, sonriendo, saltando, disfrutando y esto me ha hecho contenta, me ha hecho feliz también porque verla disfrutar de mi deporte, cuando yo pensaba que igual ella nunca lo probaría porque no le hace gracia, la veo ahora motivada incluso a seguir haciendo algo de correr y incorporar eso en su rutina. La excursión salimos de Montgarri, que es un valle súper bonito, salimos de un lugar con un refugio, una iglesia súper bonito, por un terreno más amigable, un bosque y ya después ya llegamos a la parte alta de la montaña, que son vistas impresionantes, es súper aéreo, pero también ya con crestas, con piedras, que es donde tienes que aplicar todo el conocimiento para no hacerte daño. Una caída es normal, pero evitar un accidente. Estar aquí con este entorno, estas montañas, todo lo que hemos visto estos días es algo que a mí me motiva mucho porque en Brasil no tenía este tipo de paisaje y cuando me enteré que la Valdaran por UTMB pasa por aquí, me vi otra vez en un ultra y me motivé muchísimo y yo creo que sí que el año que viene hay grande posibilidad de que me apunte en esta carrera porque es que me gustaría vivirla desde dentro. Es que yo creo que Manu lo ha hecho fenomenal, he elegido un trocito de lo que es el trayecto de la Valdaran by UTMB y como Manu me dice, Laura vas a empezar a llegar a picos pero sin llevar la bici a la espalda, entonces yo creo que he encontrado una nueva pasión. Tengo un reto para Laura porque hay una carrera de 15 kilómetros aquí mismo y me encantaría que ella se apuntara también y pudiera venir a hacer su reto. Ayer cuando me dijeron que el trayecto era el que hemos estado practicando, era de esta carrera, dije, uy Manu, pues a mí esto me gustaría, ¿tú crees que tú me podrías ayudar? Entonces no sé quién va a engañar a quién, pero yo ya tengo en mente los días a la semana que voy a reservar para empezar a practicar toda esta técnica que Manu me ha ido inculcando y si puedo voy a seguir haciendo entrenamientos funcionales con ella porque mi objetivo no es hacer una carrera como carrera, sino como lo que puedo ver durante la carrera, entonces si puedo vivir esto de una forma en la que mi cuerpo no se resienta, no se lesione, será brutal. Así que yo creo que estamos dentro de la carrera. Yo con estos dos días haciendo lo que hicimos y trayendo a Laura aquí y explicándole un poco de lo que es el trail running, que quizá era una persona que ya me había dicho que no quiere correr, que no se pondría a correr y ahora verla motivada a hacerlo, yo creo que es algo que ves que es para todos, es algo, es un deporte que si tú lo haces de la manera como con cuidado de la manera que debe de ser hecho, yo creo que no hay edad, no hay nada, es que es un deporte para todo el mundo porque con todo esto es que es verdad que es casi imposible no apasionarse de todo esto. Es imposible olvidar a una persona con la que has hecho cosas por primera vez y has aprendido nuevos caminos, nunca es tarde para comenzar, dicen, y es verdad, solo hay que atreverse, dejarse guiar por la pasión del otro, disfrutar el momento y de la buena compañía. ¡Gracias!